Pero que se te inquieto, no hay juego ahí, y eso es el empuje, el empuje No te vas amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe creer Quiero llorar, y me destroza, que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto, y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, de esto que hoy dejan y que cambiará Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá Chaco, corrientes, bombosa, misiones Quiero llorar, y me destroza, que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto, y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, de esto que hoy dejan y que cambiará Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá No, no No